gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver las disertaciones que hago en este canal hoy quiero hablarte sobre un tema que me parece que se puede utilizar verdad lo que voy a hablar lo puedes utilizar en todo lo que he hablado anteriormente en los últimos vídeos en el de el vitriol de la limpieza de la conciencia y demás de la meditación y hoy quiero añadir algo bien sencillo quiero hacerlo bien corto y sé que lo van a entender y sé que van a empezar a buscar un poquito más o simplemente a tratar de aplicarlo y es que quiero hablar de esa división del día todos los amazones sabemos cómo dividimos el día sabemos que lo ilustra pero luego de eso que ocho horas para dios y la familia ocho horas para el trabajo y ocho horas para el sueño y el descanso donde realmente dios tiene que estar presente en todas el día que lo saque hay una patacoja pero bueno para lograr esto nosotros tenemos que primero planificando planificando porque no sirve de nada que yo sepa el significado de la regla de 24 pulgadas y no sepa cómo aplicarlo o nunca me haya haya tenido la disposición de tratar de entender cómo aplica esto a mi vida y cómo ayuda y cómo mejora porque si no tiene ese propósito entonces pues vas a tener que utilizar la regla para otras cosas dicho esto empecemos por el propósito que el propósito tiene el que yo pueda dividir el día y cómo me ayuda espiritualmente que en que ven me beneficia a mí beneficia mi familia y beneficia mi entorno porque tú como más son tienes que provocar un impacto social de acuerdo a tu proceder y a de acuerdo a la luz que tú puedas llevar eso es un compromiso y si no lo tienes pues te lo respeto pero te invito a que lo tenga y debemos comenzar por lograr una una armonía un equilibrio en nuestro entorno para eso es necesario que el cuerpo la materia y la mente estén descansadas como se logra esto acostándose temprano descansando bien alimentándose bien y hay gente que me puede decir para mí es imposible pues entonces como yo no conozco tu caso personal deberías tú buscar ayuda profesional para lograr el mismo efecto aunque esto no es una ayuda profesional pero algo que estoy compartiendo por aquello de los críticos y si no les gusta pues simplemente no lo haga porque todas estas disertaciones están hechas para el que las necesita el que no las necesita posiblemente no le haga caso o las critiques entonces dije que nos tenemos que acostar temprano todo el mundo tiene un reloj biológico el ser humano biológicamente está hecho para estar despierto de día y dormir en la noche que afecta o que altera eso el celular las pantallas de computadora todo lo que emane luz azul porque porque termina el día pero el cerebro está registrando que todavía es de día y no lo prepara para dormir no segrega creo que es melatonina algo así es que se llama y no lo prepara para dormir y entonces empieza la incomodidad y el desvelo porque el cuerpo no está preparado para eso todavía porque usted no lo no le permitió prepararse usted le puso cosas artificiales a lo que es el reloj las 24 horas del día y extendió las 8 del trabajo y la posiblemente las horas que esté de día donde usted viva las extendió entonces no va a poder descansar y ahí rompió con el primer consejito que le da verdad cuando entramos desde esas horitas como usted las va a destinar para estar bien luego que usted comienza a acostarse temprano verdad usted se acostó tempranito ahí cuando usted se acuesta comenzó la preparación para un buen día al siguiente día cuando usted se levante 4 y media a 5 de la mañana 6 de la mañana ya está un poquito tarde para comenzar el día pero usted se levantó a las 6 de la mañana se lavó su boquita se puso las pantuflas antes de hacer nada puso hacer tu café y el café está en 5 minutos cogió su tacita de café y se fue afuera de la casa y usted va a permanecer de 2 a 10 minutos fuera de su casa recibiendo la luz del sol la claridad del día para que su cuerpo registre que amaneció y se prepare para un nuevo día y toda esa energía rica que usted va a empezar a sentir viene a través de esa luz que se recibe no solamente la luz del conocimiento y la sabiduría no la luz es la luz y es importante en todos los aspectos y muy importante la luz del sol por muchas razones aquí también hay gente que sabe mucho de esto entonces usted puede aprovechar si no se va a tomar su cafeíto ahí su cafecito aproveche incline la cabeza con sus ojos cerrados en dirección al sol y en ese momento comienza a orar a dar gracias no pida nada para el día comience a agradecer gran arquitecto universo dios mío jehová ya ve ala o los dumare o lofi dios del espagueti lo que usted quiera lo que usted crea agradezcale al sol por esa iluminación por la vida que nos brinda el sol agradezcale al ser supremo en el que usted crea agradezcale gracias por un día más de vida gracias por la salud gracias por mi familia y con tus ojos cerrados agradeciendo imagínate tu familia abrazándote a tú abrazando a tus hijos imagina todo bien no empieces a pensar en que si fulano es mengano que me odia que me hizo que me dijo que no me dejen paz porque ahí está comenzando algo nuevo y lo que le sigue es que usted va a tener un pensamiento de construcción constante como lo va a hacer sin pensar en eso estando positivo estando alegre haciendo las cosas con amor su trabajo es tedioso ya está aborrecido del trabajo ya no quiere trabajar ahí entonces en algún momento no a lo loco usted comienza con determinación para tomar decisiones con determinación y salir de donde está pero buscando un lugar seguro buscando una orilla porque tampoco puede deshacerse de sus responsabilidades deshágase de todo lo que no le gusta pero las responsabilidades son las responsabilidades y hay que hacerlo con cautela porque a lo loco entonces va a tener más problemas piense que el problema de hoy no es el problema de mañana posiblemente ese problema o esté más salvaje o simplemente desaparezca porque hoy usted hizo algo que sin darse cuenta dio un clic movió una palanca que el problema que estaba se fue se fue o sea que no le dedique tanto tiempo a pensar problemas que usted en el momento no le encuentra solución dedíquese a vivir dedíquese a hacer parte a hacer parte del universo a entender que usted es parte del universo porque aunque tú no lo entiendas eres parte de él entiende que las cosas que te pasan no te pasan a ti pasan para ti porque son necesarias en una disertación anterior hablé sobre que el dolor que siente una persona eso lo va a determinar la cantidad de dolor que necesita sentir para madurar para crecer espiritualmente para mí a lo mejor no es una bobería pero para ti no y yo tengo que respetar eso de hecho no debería ni pensar que tengo que respetar porque es que no es mi problema no es mi problema y se puede escuchar un poquito frío yo me puedo preocupar por mis hermanos me puedo preocupar por mis primos por mi familia pero realmente si yo no trabajo en mi primero y dedico mi vida a estar pendiente de las necesidades de los demás en algún momento me va a ir mal usted puede brindar la ayuda a quien la merezca evaluando bien por quien usted va a hacer el sacrificio siempre y cuando usted y su familia los primeros ahí en los primeros en línea estén bien si no es así no te voy a decir que estás mal pero créeme que en algún momento es muy probable que sientas la decepción el mal agradecimiento sentimiento de desprecio y todas estas cosas porque nadie está obligado a quererte tú estás obligado a quererte a ti y amarte a ti así que si lo fuéramos a relacionar en ese proceso de diantri cómo lo hago ya me lo dijo ya te hablé de esto pues mira y te hablé del tiempo cómo lo vas a dividir que tú vas a poner en cada pulgada es tu problema es tu decisión pero será mucho más fácil si emplea esto ese mecanismo esa que es tan simple lo que te acabo de hablar pero que no sacamos el tiempo para pensarlo y a lo mejor necesitamos la llavecita de que alguien diga oye es así y tú digas con chole verdad es men y eso es lo que nos hace falta ese apoyo verdad entonces cuando te encuentras de frente con eso vas a decir wow es que llevo mucho tiempo sin hacer las cosas así de esta manera he perdido mucho tiempo por la tarde viendo la coma y viendo la novela y no me dediqué tiempo y el tiempo que era para meditar y ejercitarme lo dediqué a quejarme nada coge la paleta y empieza a rectificar a meterle cemento a meterle bondo a todas esas partes a todas esas imperfecciones que te llevaste cantos de más que se desgastaron de más porque no era ahí donde había que desgastar pero te dormiste las pajas y le metiste el mazo con el cincel con demasiada presión sin tomarte el tiempo de retirar tus herramientas mirarte y ver cómo iba no te supervisaste espero que puedas aplicar algo de esto si te conviene aplicarlo bien si te gustó me alegro si no te gustó déjame en la caja de comentarios porque no te gustó y si lo vas a criticar expresate no se lo digas a los hermanitos en pasos perdidos suscríbete a mi canal regalame un like toca la campanita para que recibas un campanazo cada vez que suba un nuevo vídeo comparte y comentar hasta la próxima